Jaiman El Trudy, ministro de transporte terrestre, informó que este domingo se logró con éxito la voladura controlada del antiguo puente de Santa Cecilia, ubicado en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas. El Trudy precisó que en los próximos días será inaugurado el nuevo distribuidor, cuyas obras ya alcanzan 80% de ejecución. Añadió que estos trabajos de mejoramiento, que incluyen la ampliación de la autopista Francisco Fajardo entre los distribuidores Santa Cecilia y Macaracuay, beneficiarán a más de 1.400.000 personas. Es considerable ver como un pequeño puente, que lo que hacía era un efecto de embudo, permitiendo el paso de dos vehículos por sentido, bueno, le abrió paso a la modernidad, le dio paso al desarrollo, y con ello ahora contamos con un nuevo puente que permite cuatro canales por sentido más hombrillo, con lo que nos permitiremos en lo sucesivo poder continuar con el plan de expansión de la autopista Francisco Fajardo. De igual forma, este fin de semana fue inaugurado el puente que comunica Bellomonte con la autopista Francisco Fajardo en sentido oeste. El Trudy indicó que esta solución vial permitirá agilizar el tráfico por la avenida principal de las Mercedes en 25%. Hemos comprobado a través de toda la experticia informática y estadística que se ha habilitado de que esta será una solución vial más, que permitirá como suerte de acupuntura urbana desaguar puntos calientes de congestión en la ciudad de Caracas.